Maldición de Brujas La Male Gainsbourg te hizo un... Me hizo un gualicho Vos me decís brujería y la miró a la Gainsbourg Male, vos no le habrás hecho un trabajo, ¿no? No, yo no, tercericé Gainsbourg, aflojale con el gualicho Yo igual en tu lugar, con lo calentón que soy, lo hubiera puesto el delantal acá Y me voy a la mierda Como que me gustó un poco la idea, porque digo, ay, tengo unas ganas de irme a la mierda en este momento Pero no, lo importante en la vida es quedar Y hay que bancarla, Jorita Y sí, no queda otra No te pongas triste No, no, ya está Vamos, no te pongas mal Acá es con los momentos así, ¿ves? se desarma, no entiendo qué c***o pasa Empiezo a pensar todo lo malo que me pasó, pero a decir, bueno, esto no es nada ¿Qué persona te conecta con algo lindo en la vida? ¿Tu vieja quién? Sí, mi familia ¿Tu familia? Bueno, pensá en quién, ¿en quién pensamos? Eh... En mi viejo ¿Cómo se llama tu papá? Marcelo Bueno, pensá en Marcelo, concentrate, pensá en tu viejo Viste que todos tenemos ahí que nos pone bien la vida Pensá en tu viejo y que es algo que quieres, Jorita Así es Vamos, vamos Así es, Santi Qué una ocasión Vamos, vamos Vamos, vamos Opa, opa, opa